Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. En directo el partido entre Tijuana y Atlético de San Luis, así que amigo ya lo sabes deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno banda, arrancamos con la actividad de la jornada número 5 y el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Atlético de San Luis busque aprovechar su condición de local y reciba en cancha del estadio Alfonso Lastras al equipo de Tijuana. Y bueno cracks, por un lado tenemos al conjunto de Tijuana, los fronterizos, dirigidos por Pablo Guede. Los fronterizos es uno de los 3 invictos del certamen. Hasta el momento los Xolos registran 8 puntos, producto de 2 triunfos y 2 empates. Por otro lado amigos tenemos al Atlético de San Luis, se ubica en la posición número 15 de la tabla general con 3 unidades. Cracks, el equipo de Tijuana, viene de ganar 3 a 2 ante el Toluca en su más reciente encuentro. Mientras que el equipo de San Luis viene de una derrota, viene de perder 3 a 1 ante el equipo de León. Ambos equipos buscarán sumarle a 3, por lo que esto lo hace un partido sumamente atractivo. Cracks, en la tabla general, como ya se los mencioné, el equipo de San Luis se encuentra en la quinceava posición con 3 puntos, mientras que los Xolos se encuentran en la segunda posición con 8 unidades. Y bueno banda, dicho todo esto, el partido de la jornada número 5 entre Atlético de San Luis y Tijuana, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.